¿Cuál era el motivo por el que fue allí? Bueno, primero porque era diputado del Parlamento y me parecía una responsabilidad ir. Después, como ciudadano, me parecía que quizá tenía que estar también. Yo soy independentista. Por cierto, presidente Consuvenia, quisiera expresar que como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo, estoy en desacuerdo que me hagan preguntas desde esta. Bien, mire, usted está aquí, está fundamentalmente como testigo porque se le sitúa a usted en los hechos que acaecieron el día 20 de septiembre. Entonces, el marco jurídico que regula este acto es exclusivamente el que permite a la parte que le ha propuesto formular unas preguntas y a usted responder. A continuación, serán otras acusaciones y luego las defensas las que, si lo consideran oportuno, le formulan unas preguntas. Pero piense que viene aquí exclusivamente para responder a aquello que se pregunte que siempre tiene que tener un contenido fáctico, lo que le percibió. Estas afirmaciones que hace que son respetables hasta el máximo, sin embargo, son afirmaciones que desbordan el sentido de su llamada y el sentido de su presencia aquí. En consecuencia, la sala le respeta profundamente en su ideología, en su modelo de vida, absolutamente en todo. Y lo único que quiere es que el acto se desarrolle conforme establece la ley de enjuiciamiento criminal, como no podía ser de otro modo. El letrado que le está haciendo preguntas personifica la acción popular, la acción popular que está admitida en nuestro sistema. Cada uno puede tener una actitud, digamos, intelectual acerca de la existencia o no de una acción popular, pero es el régimen jurídico vigente. De tal manera que si la acción popular es la que le ha propuesto como testigo, usted tiene la obligación, el deber legal de responder a sus preguntas. Adelante. Con la venida, Santísimo Señor.